También venden minoculares y fonógrafos para escuchar un poco de música en su casa. Eso lo tendré en cuenta. De hecho, ¿cuánto cuesta? No, ahí no lo vende solamente el dueño. Pues en cuanto lo pille... Yo me compré el minocular y el fonógrafo. Cuando lo había abierto el estanco, una tienda de tabaco, pues... Yo desde que salió... desde que salió el tema de... ¿Qué coño? ¿De caballo? ¿Tú yo? No. Ah, el mío, ¿cómo ha venido? No lo sé. Si la habías dejado atado, ¿no? Sí, a lo mejor me echaba de menos. Ok, a un pudo. Bueno, espérate, que sabes de lo que me he enterado. ¿El qué? Que hay algunos ciudadanos extranjeros que no hablan el idioma. Que como dejes el caballo atado, lo pille y se va, ¿eh? ¿Se va? Sí, hombre. Que sí, que sí. Que hay veces que como les dé el venazo... Yo qué sé, como este... Como este buen señor que ha pasado aquí como Pedro por su casa. Que hay veces que le da el venazo, cogen el caballo y se van, ¿eh? Ah, sí, puede sí, pero... Lo meteremos en la cárcel y ya está, que quiere hacerlo. Claro, y hay veces que desenganchan el caballo... Y se olvidan del caballo. Por eso te digo que a lo mejor ha pasado eso. Sí, ¿te acuerdas aquella vez el maldito holandés que robaba 30 caballos solo porque... Decía que tenía un color en particular? Bueno, y cómo olvidar cuando robó 31 y robó otro más simplemente porque fue a par. Conocemos gente bastante rara, como puedes ver. Al final, de haber estado en tantos sitios... Eso sí, nunca me voy a olvidar, mi mexicano. ¿Te has sacado la identificación? Sí, sí, sí. Le ha costado por el tema que nos ha costado a todos, pero... Vea, vea. Le digo mi apellido y me cambio una letra. Y yo, no, eso no es así. Y de más. Pues el tema... Tienes la taberna justo enfrente. El... El cine, no sé si... ¿El cine está abierto? ¿Compañero? Creo que no. Vale, bueno, pues el cine... Creo que no lo tiene nadie, pero se puede entrar, claro. No está abierto, pero se puede abrir en cuanto a alguien a poquine. Eso sí. Allí al fondo, que para nada es el sitio donde tengo que ir, así que me vas a acompañar. Hay una tienda maravillosa donde me alimento. Esta es la tienda general, donde vendrán más veces de las que te gustaría. Vale, voy a comprar bocadillo y tiene al trabajador suyo y a otro trabajador. Tiene a dos. Sí. Vale, vende unos rascas y cosas así. Oye, pues es la muy bien. Por si, si es que eres fanático del juego y eso, pues, que rascas te puede ganar un premio que otro. Por aquí está la peluquería, la zona para la foto del DNI. Y creo que es... Y justamente, aquí a la izquierda, tienes mi sitio favorito. La pastelería. No, la pastelería. Y yo voy detrás, que tengo que comprar. Está muy bien. ¡Oh, bizcocho! ¿Qué? ¡Bizcocho! Vas a ir pastel de carne, me voy alimentando. ¿Pastel de carne? ¡Ja, ja, ja! ¡Caníbalo! Escúchame, tú sabes cómo está el pastel de pollo que hace esta gente. Ah, ya lo estaba odiando. ¡Hombre! A ver, espérate. Es que me atrejo más sin bizcocho, porque está ahí, es pos cositas. Que, por cierto, tendría que ir a la taberna también a comprar algún refresco o algo, porque me estoy dándose en agua. Y cositas varias, tienes hasta que llegue la marshal, tienes un montón de trabajitos que hacer. Podemos ponernos al día si vamos a comisaría. Y me cuentas un poco de qué ha sido todo este tiempo de ti. O, eso ya como tú veas. Bueno, si quieres... Podemos salir hasta de servicio y echar un póker en la taberna, si no hay mucho que hacer. Nunca fui de póker, eso sí, los juegos de cartas nunca fueron los míos, pero no lo descarto. Es como, digamos, me da igual. Si no, pues patrullamos por el malware y por otra zona. Sí, también sería una opción. Bueno, Finn, ¿qué me dices? Bueno, no te conté mucho lo que me pasó, pues si quieres que te cuente... Hombre, por lo pronto hace tiempo que no nos vemos. Buah, tiempo, demasiado tiempo. Antes de la guerra. Antes de la maldita guerra. Cada uno tiramos a lo nuestro. Tiramos pa' casa, como se suele decir. Y ya a partir de ahí, rezando porque a quien dispare no fuese un amigo. Bueno, por suerte ni uno. Pero, por ejemplo, Juancho, el mexicano este, no sé si te acuerdas, he perdido el ojo. Ya. Hay gente que tuvimos más suerte, hay gente que tuvimos menos. Lo bueno, un ojo menos se ha vuelto cantante. Oye, ¿qué le iba a decir? Hay varios por aquí, por lo visto. De vez en cuando vas a escuchar a varias personas canturreas. Madre mía. Y yo qué sé, al final es lo de siempre. Poco a poco van llegando los vehículos. Vease los... Joder, siempre se me olvidan el nombre de... El automóvil. El automóvil. Y, en fin, ¿usted sabe algún sitio de campo de tiro? Por la cercanía. Por las zonas. Pues, la última vez que usaba yo, era un antiguo... Bueno, en este caso, a día de hoy yo va a ser una vieja gloria, pero es un antiguo campo de trinchejas. Creo que es justamente donde venimos. Ya me imaginaba que estabais ahí. El de la guerra de sucesión, ¿no? ¿Dijas? Sí, la guerra de sucesión. Podemos ir hacia allá y practicar un poco de tiro. Sí, de hecho... Es lo que estábamos haciendo. Íbamos a dar unas vueltas por ahí, pero como vi a dos personas que, por lo visto, por aquí había alguien buscándome, volvimos. Disculpa, pues es que los ancianos y los niños son súper curiosos en ese aspecto cuando viene alguien nuevo. Sí, la verdad es que sí. A ver, también, viendo que la gente todavía está un poco asustada con el tema de la guerra, es normal. Eso sí, curioso me parece. Porque casi todos ganaron menos mi gente, ¿sabes? Sí, pues... Te enteraste de lo que pasó con Alemania, ¿no? No, sí, tenía uno de tu lugar también, pero este estaba un poco cabreado conmigo. Yo decidí alejarme porque ha habido varios movimientos últimamente que no me han gustado mucho, ¿sabes? Pues mis tres hermanos están aún allí, en plan, se han vuelto diplomáticos. ¿Sí? Sí, pero diplomáticos aún con estilos. Pues que tengan cuidado, porque... joder. No, tal vez vendrán. Eso espero, porque ya no sé si te han contado cómo está la historia por allí. Uff, más que eso, me contaron demasiado, ¿no? Que ya sabéis ya más. Entre políticos que quieren recuperar el territorio... Según ellos, robado. Según yo, también, la verdad. ¿Y demás? Pues si te contar, mi gente, hemos hecho desbordar el río. Solo para que no pasajen. Bueno, oye, es lo que nos llevamos. Pues... Ahora sí. A ver si vienen los demás, porque... A muchos se les está acabando el trabajo de cazar con peces en otros estados. Pues aquí... Hay bastante trabajo que hacer. Nunca mejor dicho. Que te lo diga, eh. Sí, 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 sí. De hecho, si hubiésemos contado con tu fusil ayer, seguramente hubiese sido otro cantar. Mira, lo que me contaste del tren. El tren ya había parado hace dos minutos. Es que teníamos, teníamos que habernos comunicado y, eh... Bueno, el tren iba, la verdad, que iba bastante rápido también. Sí, pero la velocidad no era problema. Al final, es lo que dije ayer. Sí, sí, uno derecha, uno izquierda y otro parando el tren, diciéndole al que conducía el tren y que echaba carbón que parara. Sí, aparte que quieras o no, es lo que dije. La trayectoria del tren siempre es la misma. Tarde o temprano, si sabes más o menos hacia dónde va la vía, simplemente síguela. Síguela. Mientras que alguien vigile que nadie baje del tren. Bueno, eso también depende. Hay que tener mucho cuidado con la zona circundante. Si hay muchos gustos, lo van a usar. Ya, por eso digo que la gente... Y encima era de noche. Sí. Es que se bajaron del tren sin dar cuenta de nosotros. Íbamos a mirar el tren y ya no estaban allí. Se habían bajado antes y no nos habíamos dado cuenta. Se bajaron en marcha seguramente en la estación circundante o algo así. Seguro. Y no nos dimos cuenta. Así que hicieron la clásica. Esperaron al momento que el tren pasara, se subieron, aguantaron ahí y desaparecieron. De hecho, sí. Claro. Robaron lo que tenían que robar y aprovecharon que el tren estaba parado, entraron a caballo y tiraron. Podríamos darle también las tallas de ropa para que vaya comprándose la ropa también. Claro, es que para eso también me gustaría que hablase con la Marshal. ¿Sabes? Para que vaya... A ver si vemos hoy a la Marshal. No sé cuándo la veremos. Es que ese es el problema. Yo qué sé. A ver, imagino que estará en su casa, ¿no? Yo supongo, no sé. A muy malas le mando un... Vamos a la mensajera y le mando un telegrama. Hombre, es que es la única que podemos para ir para el caballo o también tendríamos que mirarlo. Sí, pero bueno, a muy malas el tema del caballo, lo podemos gestionar como lo hemos gestionado conmigo, ¿sabes? Tú tienes el caballo de ella, ¿no? De la Marshal. Sí, tengo el caballo de la Marshal y mi caballo. Ah, pues le puedes dejar el caballo de la Marshal de mientras. Va a dar las vueltas ese caballo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué debería de alguien gestionar los caballos y demás? No, porque el problema está que los caballos los gestionan los Marshal. Hay dos. Está la Marshal y el Marshal. El nombre del Marshal no lo sé. Me lo he encontrado antes y no me ha dicho el nombre. No le digo Marshal. Pero luego está una chica que es la que más va a saber. Vale, un segundito. Voy a escribir esto. Ay, bueno. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es mío? Billy Murphy. Finn Wolfnord, encantado. ¿Cómo? Finn Wolfnord. Finn Wolfnord. Me joder, yo piento del norte. Soy europeo, ¿sabes? Ah, claro. Aunque llevo muchos años viviendo aquí. Bastante. Está bien, entonces. Sí, llevo... A ver. Estuve que... Tiene bastante experiencia en los cuerpos del sheriff. Sí, siempre he trabajado con saves, siendo caza de compensas. A veces les he escoltado, pues ya sabes, hubo tiempos muy difíciles para ellos. Ajá. Mejor. Eso está bien. Pero después, cuando comenzó esa guerra, tuve que ir. O... O ahora ha comenzado otra guerra, aquí. Una guerra que pienso ganar, también. Pero en Blandos ya han robado dos bancos victoriosos. No lo hemos pillado todavía ninguna vez. A ninguno. Ningún robo. Deben ser algún grupo bien... Sí. Se conoce como el Barón Rojo. Ajá. Y eso es un pequeño problema a la vez. Qué grande. Sí, son como... Son bastantes. Pero eso sí. El tema del tren... Hay soluciones. ¿Cuántas veces yo los capturé muy fácilmente por culpa del tren? Pero a lo mejor seguramente algo tenía hablado por el conductor del tren. O... Para ser de esa manera una jugada infalible. No siempre es el conductor, más los gestores de las estaciones. Suelen ser los más cúmplices. Todo el mundo apunta al conductor, pero nunca al que lo ordena. Eso sí. Hace tiempo, la última vez la gran captura que hicimos de varios delincuentes de México, que estaban robando constantemente bancos, usaron trenes para escapar y nos dimos cuenta que ningún conductor estaba relacionado, sino justamente los supervisores de estaciones. De hecho, estaban todos comprados. ¿Todos estaban comprados? Todos comprados. Creo que más de dos o tres kilos de oro por mes les daban. Para que no abrían la boca. A ver qué podíamos nosotros hacer. Yo el truco que hacía era fácil. Si decían todo, les pagaba el doble y... Sí o sí trabajamos con el sharing. Cose que hicimos. ¿Habría que hablar con el dueño del tren para otro tipo de sus sucesos? O hacerle como una serie de preguntas, a ver si está liado con esas personas. Primero hay que mirar quiénes están moviéndose en esas estaciones. Es lo que hacíamos nosotros. Si no, van a seguir operando de esa manera. Y si siguen así, va a ser peor todavía. No sé si, pero hay que intentar moverse cuanto antes. ¿Cuánto tiempo ha pasado de un robo a otro? Pues ayer pasó un robo y creo que el miércoles hubo otro robo bastante gorda. Creo que están haciendo primero exploración para ver cómo va la zona y luego después van a... actuar. Y se lo toman bastante en pausa. Estos, fijo que son forajidos de toda la vida. Pero bastante mejor organizados que antes. Y sumamente bien retrechados de armamento. Sí, la verdad que bastante armamento se le veía. Ahora eso sí, son un poco agresivos también. Ok, listo. Porque sumamente vendrán de, yo qué sé, gente humilde o una cosa así. Cuando son así, son de ese tipo. Pero en los tiempos que yo estaba cazando a estos criminales, sean todos unos salvajes. Sobre todo los que están tirando del norte. No sé si te acuerdas de esos malditos usando una Gatlin. Estaba muy concentrado haciendo esto. ¿Cuál es de todos? Es que hemos tenido varias situaciones así, recuerda. ¿Te acuerdas los mexicanos? Todos. Que estaban robando constantemente bancos. Sí, sí, sí. Los que llevaban...